... Luego... ...luego tengo una entrevista, ¿eh? Cuando haya menos gente y eso, nos ponemos ahí al lado y te hago cinco preguntitas... ...por que ahora aunque te la entreviste no se va a olvidar, ¿sí? Pues sí... Sí, ¿no? Sí, claro, este es el juego que hace Santi, ¿sí? ¿Qué? Yo qué sé, ¿eh? Bueno, este es Álvaro, compañero de... Te vas a saco, ¿eh? Se lo va a pasar, la verdad.